Hey, buenos días familia, bienvenidos a otro episodio más de OBS Fishing Estoy con el hermano mío, estábamos comprando unos almuerzos Vamos ahora a hacer una caminata, vamos a explorar un spot nuevo Entonces, ¿verdad? Quiero documentar el día, solamente me traje la GoPro Vamos a explorar unos puntos nuevos que encontramos en Google Maps Y nada, es bastante lejos, compramos almuerzo, compramos pollo y eso, ¿verdad? Para llevárnoslo, así que vamos allá Cuando lleguemos al lugar, pues empezamos a grabar y eso Y me traje la caña Mallorcraft de 15 a 60 gramos El Stradic FK, me traje solamente eso Algunos Steve Bates de José Able, unos Popper, Nomad Design, Plumilla Y algunas cositas, así que vamos a ver cómo nos va el día, vamos allá Nos vemos allá Comienza, vamos a almuerzar aquí primero Y después vamos a caminar, porque vamos a ir bastante lejos Vamos a caminar como dos millas o tres millas más o menos Vamos a caminar bastante lejos y por eso no nos dio a ver de almuerzar El viento está bien salvaje y para donde vamos es bien peligroso La juta no la conozco bien, pero es bien peligroso para donde vamos El viento está bien salvaje, pero bien salvaje y la manera está alta Así que hoy va a ser un poquito extremo hoy el día Vamos comiendo aquí primero, después vamos a meternos por una selva que hay más adelante Y a ver con lo que nos encontramos No estábamos subiendo videos porque ha estado el tiempo bien complicado para la pesca No hemos tenido suerte en realidad Y por los videos de pesca de agua salada siempre hay unas temporadas que se complican más Y no pican ni los más pequeños pican Así que pues por eso nos disculpan casi dos semanas sin poner contenido Esperemos a ver si podemos poner un contenido ya próximamente Por lo menos este video de hoy Me gusta poner videos que tengan contenido de pesca No me gusta poner videos donde no se pesca Quiero siempre poner videos donde hayan pescas buenas Es verdad, esa es mi meta básicamente Y entonces es lo que me divierte a mí personalmente No hacer videos por hacer videos Sino videos que tengan buen contenido, que tengan buenos pesos, buenas peleas Y pues eso es lo que me enfatizo Vamos a terminar de comer aquí y nos vemos allá familia Vamos allá Bueno mi gente, nosotros vamos a caminar toda esta orilla Todo esto, todo esto, todo esto, todo eso Hasta llegar ahí a la punta esa al final Hasta que lleguemos aquí Ahí es que nosotros vamos Y un poquito más Así que vamos a ver que tal nos va Vamos a empezar esto ¡Gracias! 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 Esto aquí se ve súper chévere Esto aquí se ve súper chévere Esto aquí se ve súper chévere y queríamos aprovecharlo Ésta es la primer tira ¡Gracias! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Ah! ¡Soltó! 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 ¡Vamos! ¡Soltó, men! ¡Soló! ¡Traje mi backup! ¡Traje mi Day West Pimino! ¡Soló! ¡Sieja! ¡Sieja! ¡S**da! ¡una SIEja! creo que es una vieja creo, creo, creo creo que es una vieja se dio la espinino vamos es la cosa, vamos 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 allá vamos allá vamos vamos, vamos 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 esta us rapida es muy alta oh ah vamos 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 ¡No, no, no! ¡Ah, no hay una bíblia! ¡FIRE! ¡Vamos! ¡Woo! 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 ¡Aca llamo la línea! ¡Hay susto! ¡Hay susto en la línea! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Hay unas piedras allá! ¡Ah! Hay unas piedras ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡No! Esto no es una figura ¡No! ¡No! ¡Ahí hay piedras! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Para las piedras no! ¡Ya! ¡Que estamos sequitas! ¡Vamos! ¡No te vayas para las piedras! ¡No te vayas para las piedras! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Que damos sin boca! ¡Woo! ¡La roja! ¡Woo! ¡Se joda! ¡Vamos! 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 que estoy allá de la vena que es esto? ya nos metimos los guantes, nos metimos la gorra vamos, yo pensaba que era una tierra no puede ser ok, está con toda la caña otra picúa más en el trip me he hecho bandana ahora aquí coge por el fuete tranquilo, tranquilo 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 se perdieron nos vamos a ir a la cámara alíate con tu vela vamos a hacer algo vamos bueno mi gente gente pensábamos que era una sieja me asusté y es una picúa me dio una peli increíble oh Dios mio la caminata me tiene oh oh Dios mio vamos 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 aquí vamos oh oh mi gente voy a buscarla bueno mi gente estamos caminando en el mismo medio de la nada estamos en la nada caminando vamos en dirección hacia el carro este este verdad estamos caminando por aquí con un poco de calma el sol está bien fuerte son las 12 y 18 nos estamos turneando nos estamos turneando el bulto el bulto pesa todas las cosas que tenemos ahí los artificiales cosas de agua por si acaso pero el agua la estamos la estamos reaccionando ya porque pues no tenemos ya se agota estamos protegidos del sol el sol está bien fuerte son las 1 y 18 esto ha sido una travesía es increíble hoy eh la idea fue de hermano mio él fue el que fue el que dijo vamos para allá vamos para allá busco en google vamos a explorar esa área que siempre llegamos a mitad nunca llegamos allá y nada y eso que no llegamos al destino como tal que queríamos lo que pasa es que nos quedamos protegidos en esta zona de acá porque si nos hubiéramos ido a la cara del frente a donde íbamos a ir creo que no le vamos a pasar muy bien en la orilla con el rompeola iba a entrar marejada de 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 mal afuera creo que ahí no hay no hay este arrecifo al frente que proteja eso está muy cerca del veril ahí eso que para la próxima un poco más temprano que esté más calmado que se vaya este viento y seguir dándole tengo los joggers todos sucios llenos de tieja este no no nos entejamos que se llama eso las salsillas de esas los que hay un cambio fuerte bueno este esperamos que les guste este video de hoy todavía no hemos terminado falta llegar al carro verdad por si acaso para que ustedes vean que llegamos bien por eso de así que nos vemos en el carro no 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 cuando vi la picúa no te lo voy a negar yo pensaba que era una sierra y quería sierra me decepciono un poco así que nada miren se suscriben al canal osfishing nos buscan en instagram osfishingpr en facebook osfishingtv y vamos a darle familia vamos allá